¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo Guacamele Ahí lo tenéis, gratis en el Humble Store por tiempo limitado Ya sabéis, si no tenéis este juego es un gran juego pues está disponible de forma gratuita y esto siempre es una gran noticia y si encima es un título como este pues algo que, vamos, a más de uno le va a alegrar el corazón y el alma Así que nada, por tiempo limitado ya lo podéis ir a la página de Humble Store descargar el código, meterlo en Steam y totalmente gratuito ahí tenéis este pedazo de juego os dejo con el trailer y si os ha gustado, like, favoritos activad campanita y si queréis más contenidos como este pues nos seguimos viendo por aquí sed felices no olvidéis obviar a la luna si os quiere ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!